Arrancan los competidores, mala la partida para Sierra Cat, el número 3 se queda en el último lugar, salta rápidamente por la parte interior de la cancha, el caballo Rocket Blast a tratar de tomar la punta, ataca Kid Lee, se acomoda en el segundo y trata de desplazarlo, se recupera Sierra Cat y viene a buscar la competencia, en el cuarto se viene quedando Dillian, mientras que el 4, Mai Shitu, se quedó bastante lejos en la última colocación. Domina Kid Lee la prueba, ataca por la parte interna del ejemplo Rocket Blast, entre los dos viene apareciendo Sierra Cat, en el cuarto Dillian, ahí muy cerca dos cuerpos, mientras que el 4, Mai Shitu está último, 24-2, el parcial para los primeros 400 metros, Rocket Blast está en punta, presiona Sierra Cat en el segundo lugar, en el tercero Kid Lee, en el cuarto intenta movilizarse Dillian, mientras que Mai Shitu empieza a ser exigido por Lionel Reyes, pero está último a unos 12 cuerpos, 47-4, para la media milla, Rocket Blast está adelante, presiona Kid Lee en el segundo, en el tercero Dillian, al cuarto viene pasando el ejemplar Mai Shitu y cierra acá ya sin chance, va a llegar en el último lugar, domina Rocket Blast la competencia, presiona para el segundo Kid Lee, en el tercero Dillian, desde el cuarto empieza a movilizarse Mai Shitu por la parte central de la cancha, cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Reimpar, domina Rocket Blast, escapado con 7 cuerpos, en el segundo, 13-4, pero los 6 furones allá, se le cayó el fuente a Miguel Ángel Vázquez, domina Rocket Blast la competencia, en el segundo Mai Shitu, en el tercero viene apareciendo el 5 Kid Lee, en el cuarto aparece Dillian, pero que va, les va a ganar galopando el 12, el de Rafri con Miguel Ángel Vázquez y no puede perder, ganó Rocket Blast muy fácil, segundo Mai Shitu, tercero Kid Lee, cuarto Dillian, último caminando fuera de carrera, cierra acá.